La plaga está afuera y en marcha Listo para retener visitas Plaga desplegada, esperando objetivos Pero hackeado, vuelo a seguir Llegó la alfombrilla a trampa Intentado atravesar eso Cambio cargador Llegó la alfombrilla a trampa Listo, se encuentro Último agente aliado en pie Ah, frost, no frost Defensores eliminados, misión fracasada ¿Qué? 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 Dejare que Yokai lo hagan otro No, 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 no Esto no Quedan 10 segundos Vuelto Los atacantes han localizado una bomba Se piquen sus defensas 5 segundos y contando La pared está protegida Bomba localizada por el enemigo Lanz a vuelta Dispositivo armado oscabalista Todos fuera Bloqueo preparado Dejad que vengan Dispositivo listo Se dan la puerta Repongo cargador No paso Pongo cargador nuevo Kassel, Kassel, Kassel ¿Aquí es posible, no? Haz, haz, pues Haz, pues No Echo, Echo, yes, inside Up Solo está vivo uno de los atacantes Hasta abajo No, bummer, bummer no Click, hasta Claymore Claymore, Claymore, be careful Recargando Equipo atacante eliminado, misión completada GG Go, go, go Sal,шей, Tap sehr, sehr Desag Turning bite S especially G edge Glenda 萤 Ca Oh, gonorrea ¡Debemos localizar una bomba! ¡Gonorrea, papi! ¡Gono! ¡El dron ha localizado una bomba! 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla ¡Sol Linda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para favor! ¡Nos tengo munición! ¡Nos tengo munición! ¡En nombre que van a la espera! Ya no está en nuestras manos El sedax ha sido recuperado Listo el mazazo aéreo Solo queda un enemigo Mi juguetito está listo Y si No, no, no No, 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 no No, 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 no Vayan a su posición y desactívenla No me sigáis, chicos Buscaré un ángulo mejor No hay nada como una pared 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 Solo queda un aliado No hay nada como una pared 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 Aseguren las bombas 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 Oh no ¿Vamos? Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba Destruyanlo Aseguren las bombas Misión fracasada Defensores neutralizados Aseguren las bombas 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 Debe usar el dron para localizar una bomba. El dron ha encontrado una bomba. Inserción en 10 segundos. 5 segundos y fuera. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. 12 metros. Choque armado. Usando Gemini. ¡Germini ya no es nuestro! ¡Activando dron eléctrico! ¡Preponiendo cargador! ¡Tengo que recargar! ¡Mi juguetito está listo! ¡Voy a pegarlos! ¡Voy a pegarlos! ¡Voy a pegarlos! ¡Cambio de cargador! ¡Dispositivo en posición! ¡Voy a pegarlos! ¡Voy a pegarlos! ¡Voy a pegarlos! El Sedax está en línea y funcionando Solo queda un enemigo ¡GiGi! ¡GiGi, bro! ¡Yes, bro! ¡Thanks! ¡Oh, thanks, bro! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡A morto! ¡Ah, sorry! No, 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 no! ¿Yo no te gusta por eso no te gusta? ¡No te gusta! es que veréis que veréis que me he dado el test es que me he dado el test es que una vez que se ha encontrado una bomba protéjala puesto el juguete quedan 10 segundos 5 segundos y contando dispositivo activado localizada por el enemigo trampa en la fuerza alejaos de la zona de explosión bloqueo preparado el 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 ¡Cubridme! Ok, ¡Revive! 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 ¡Detimos… dos enemigos… ¡Reviven! ¡Espiro de sección! ¡C4最 low! ¡Espiro de sección! ¡Espiro de sección! ¡Está izquierda! ¡Priad! Eh, bro, aquí, aquí estoy Otro estoy Aquí, aquí En mi pin, en mi pin En mi pin, en mi pin Pinzu, pinzu Pinzu Los defensores eliminaron a los atacantes ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Es flash? ¿Flash? ¿Es flash, bro? ¿Qué diablos? Usain Bolt Usain Bolt Un momento, un momento Mira, 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 un segundo Aquí, mira, mira, mira Es muy frío Ok, ok practicing ¿Coño los datos? Te.... Doe El 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 Gracias.